Hola Este video es para explicarles el uso de la mochila que hemos comprado en este proyecto Esta mochila es para portar el equipo fotográfico Se toma de acá, se engancha y se segura desde acá Cuando una vez que esta segura para traslado De esta forma Permite a su vez transportar el trípode junto con la mochila Y tiene una abrazadera para el trípode Importante es considerar que una vez enganchado de acá Se gira, se toma Se suelta de aquí Y sin sacarse la mochila Sin contacto con el suelo Podemos abrir nuestro equipo Y desde aquí, por ejemplo Cambiar los lentes Tenemos distintos tipos de lentes Este es el objetivo Entonces, lo que hacemos Sacamos la tapa del lente Liberamos El lente Se aseguramos acá Ponemos blanco con blanco Y giramos El parasol para otro lado Ya tenemos el lente puesto Este es para a distancia Telo objetivo Vamos a cambiar ahora En vez de este lente Que es el normal Vamos a poner un lente macro Que es este El teleo objetivo Las cosas que están lejos Las hace ver más cerca El macro lo que permite Es que las cosas que son Muy pequeñas Se vean grandes Liberamos el lente Lo sacamos Lo ponemos Tapamos Y conectamos Blanco con blanco Y ahí está el macro ¿Se fijan? Todo Puede ser No solo la marcha Pero sí Sin tocar el suelo Estamos hablando de lugares Como este Que son bosque Que está Que está húmedo El piso El suelo Y para no manchar el equipo Y no dañarlo Hacemos esto Eso Esa es la explicación Que hemos querido dar Para el día de hoy Agradecemos A la Pontificia Universidad Católica Al Paraíso A la Dirección de Centros Estudiantiles Al fondo Que nos financió Todo este equipo Los fondos FASDAE Fondo de Acción Social Ya que de este modo Queremos hacer Excursiones A quebradas A lugares importantes Aquí en la quinta región Comunas de Viña del Mario Al Paraíso Para poner en valor Las quebradas Los distintos Valores Asimilares A las quebradas Para que la comunidad local Las proteja Se sienta orgullosa Y sepa por qué Hay que proteger su quebrada Gracias